Buenas tardes, mi nombre es Dunia Orellana Argeta, soy del municipio de Santiago Curinga, La Paz y pertenezco a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Prosecutor. Estoy como líder de uno de los grupos de mujeres y estará capacitando en el marco de Proyecto Novo. Después de finalizar todos estos talleres, nosotros lo que queremos es implementar todos los conocimientos que hemos adquirido por parte de Novo y ejecutar nuestro propio proyecto. Queremos estructurar una empresa, ofrecer productos de buena calidad y que sean elaborados y producidos por nosotras mismas. Hola, mi nombre es Rosa María López Mendoza, tengo 43 años, vivo en la comunidad del Naranjo, Santana, y pertenezco al grupo Unión y Fe y soy secretaria. Con el Proyecto Innova estamos mejorando porque vamos a tener tanques de agua, filtro y también vamos a hacer las prácticas orgánicas. Para nosotros el Proyecto Innova es muy importante porque estamos aprendiendo a hacer abonos orgánicos y es una mejoría para nosotros. Buenos días, mi nombre es Doris Rivera y yo hago parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANSOR y mi organización de base es Astromacarena, el municipio de Vista Hermosa y San Juan de Arama. Tenemos muchas expectativas nuevamente porque entramos a un nuevo ciclo en concordancia con el IICA y el PNUD a hacer la nueva escuela o programa de gestión y conocimiento y adaptación a cambio climático. Estamos muy contentos porque el IICA ha sido una de las instituciones que más ha apoyado a nuestras organizaciones de base, sobre todo en el alto, medio y bajo área. El Proyecto Borborema Agroecológico es de fundamental importancia para nosotros para dar continuidad a este trabajo, al trabajo con la juventud, al trabajo con las mujeres, al trabajo con los fundos rotativos, a dinámica de los fundos rotativos, solo viene fortalecer y garantir el éxito en nuestra ciudad. Me llamo Samiliane, soy del municipio de Areia Paraíba, del asentamiento de Nossa Senhora Aparecida, y venho aquí destacar mi importancia y mi expectativa para el curso de Técnico en Agricología, junto con el Proyecto Innova y el CERTA. Mi importancia de este curso es que va a ser un curso magnífico, donde vamos aprender nuevas tecnologías alternativas sustentables para el campo y que va a ser importante para la gente joven del campo. Hola amigos, mi nombre es Joan Sebastián Martínez, tengo 18 años, vivo en la Comunidad de las Aradas, somos 6 miembros de la familia, 4 hermanos y mis padres. Pertenezco al Grupo Fe y Esperanza y tengo el cargo de presidente. Con el Proyecto Innova, que es ejecutado por el ICA Honduras y financiado por el FIDA, hemos venido desarrollando diferentes tecnologías y diferentes prácticas para la adaptación al cambio climático. Entre las tecnologías tenemos lo que es la construcción de tanques ferrocemento, filtros de agua grises y sistema de riego por goteo. El Proyecto Innova nosotros lo consideramos importante porque ha venido a promover lo que es la agricultura familiar, a que los integrantes de la familia trabajen mancomunados, unidos, para desarrollar diferentes prácticas de adaptación al cambio climático, que eso nos ha traído beneficios a que nosotros como ciudadanos, como productores y consumidores, consumamos algo sano, algo natural, algo beneficioso y provechoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!